Hazte pa' ya, carajo. ¡No! Güey, ya se acabó. ¡Los cabrones se están pasando! ¡Los tragan a ver tanto! ¡Órale, ves! ¡Ya, también, cabrón! ¡Mami! ¡Mamá! ¡No, cabrón! ¡No, no! ¡Yo soy el peor, cabrón! ¿Qué, ya se están acabando? No, todavía tengo dos cargadas, pero este güey hizo sus mamadas. Pues sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Eh? ¿Cómo hizo la mamá? ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Este cabrón! ¡No se me culpen de nada! Espérate, escucha. ¿Qué pasa? A ver si ves. Ojo, lo tienen que arrestar, pero... que se lo lleven... a... a otra colonia, a su casa... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! Con tus vecinos, son amigos del vaguito, con el policía, todo... Contra tuya, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!